Diana Salazar dice que no será candidata, porque este es otro personaje que ha estado bastante ligado a la política y que muchas personas dicen y auguraban que posiblemente sea candidata, pues bueno, Diana Salazar dice señoras y señores, se me van a la sombrita, yo no soy. La fiscal respondió sin titubear, no me interesa la candidatura sino terminar mi trabajo, no tengo tiempo para calendarios electorales, debo terminar el trabajo que empecé en 2019. Tenemos que vivir al día, no sé lo que me depare, el día de hoy no me interesa la carrera política. Eso respondió Diana Salazar este domingo 18 de febrero en relación a las posibilidades de que participe en una carrera presidencial. La primera vuelta electoral será el 9 de febrero, según el calendario establecido por el Consejo Nacional Electoral. En torno al caso encuentro que involucra al expresidente Guillermo Lazo, la fiscal Diana Salazar comentó que ha sido llamado en varias ocasiones a rendir versión en este caso, pero que eso no se ha socializado porque trabajan de manera profesional. De existir algún tipo, no se puede llegar a establecer la participación de él todavía en el caso encuentro. Sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal que incluye los artículos 658 que trata sobre el recurso de revisión, la fiscal Salazar mantiene su total rechazo, incluso hizo un llamado a la función legislativa para caminar juntos. Criticó que solo la delincuencia trabaje unida y no el Estado. La delincuencia tampoco trabaja tan unida porque si no nos estuvieran matando. La diferencia es que la desunidad política no termina en sangre como los grupos delincuenciales que si no se llevan se matan. Póngame por favor el video de Diana Salazar. Interesa la candidatura, yo necesito terminar este trabajo y estar concentrada en una candidatura significa que ya debería pensar. Usted me hablaba de un periodo electoral, de un calendario electoral. No tengo tiempo para calendarios electorales, yo tengo que terminar el trabajo que inicié en abril del dos mil diecinueve. ¿Y para dos mil veintinueve? Tenemos que vivir al día, no sabemos qué va a pasar el día de mañana y no sé lo que me depare, pero por el momento. Hay gente también que, y a veces también son gente de estos medios, que tiene como esta fascinación de que cierto personaje sea candidata y quieren que sea candidata. La señora ha sido clara, no va a ser candidata para estas elecciones. Bueno, eso ya es de cada quien. Igual si hubiese sido cierto, yo particularmente hubiese dicho lo que siempre digo de todos los candidatos. Éxitos, la gente decide y pues cosas de valientes porque meterse en la vida política es lo más complicado, difícil de este mundo, creo. ¿Tiene algunas otras declaraciones en torno a otros casos, Diana? ¿Cuál debe ser esa prueba totalmente reveladora? Deme un ejemplo como para que uno diga, ah, sí amerita en este caso una revisión a la sentencia. Existen varias, existen tres causales actualmente, por ejemplo, que aquella persona que se creía muerta aparezca. Ya. Una, que se haya obtenido la sentencia con base a informes fraudulentos o falsos, o que se haya tergiversado o que se encuentre aquello que no existía hasta ese momento. El Correismo dice que el influjo psíquico podría ir en una de esas causales, doctora. Es que no existe, porque el influjo psíquico, en primer lugar, es una forma de participación que lo llegó a establecer no la fiscal, sino los jueces, como parte de la participación del autor intelectual de este hecho. Y hay otras declaraciones, póngala, por favor. ¿Por qué el expresidente Correa dice que se viene un metástasis 2, señora fiscal? Bueno, como usted conoce, una de las características de la filtración del crimen organizado, del narcotráfico, también ha incluido, lamentablemente, a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, con seguridad, el ciudadano tiene información, como ya lo pudo ver, debe tener información privilegiada, diría yo, y también la preocupación de las propias acciones que deben haber realizado él y sus allegados. Entonces, el país fue testigo de cómo se filtró la información horas antes de la realización de este operativo. Desde la cuenta de la red social X, publicó y dijo, Diana Salazar, bueno, con los epítetos que él acostumbra, va a realizar un gran operativo en que va a afectar a nuestra organización. Así manifestó. Y resultaba que nosotros estábamos preparando el caso metástasis. ¿El caso metástasis 2 va más allá de la trama de Leandro Honorero o profundiza todo lo que dice? Profundiza, profundiza todo lo que nosotros estamos encontrando y que en un primer momento ha sido objeto de procesamiento. ¿En cuánto tiempo cree usted que vamos a tener esa respuesta? Bueno, la... Y esa revelación al estilo de lo que ocurrió en diciembre, doctora. Bueno, la instrucción fiscal fenece en abril de este año. Entonces, a partir de esto, nosotros incorporaremos los elementos que consideremos necesarios, tanto para sostener nuestra acusación, como que sirvan de fundamento para el inicio de nuevas investigaciones. O sea, ¿en abril se viene otro terremoto político, doctora? Bueno, es que no le voy a decir si es en abril o en mayo. No, en abril o en mayo, sino en el próximo año, cuando sean las elecciones. No va a pasar nada, no va a pasar nada hasta las elecciones. Eso lo podemos avisorar. Bueno, Diana Salazar, en todo caso, no será candidata.